No podrás olvidarme porque yo no lo quiero Es inútil que trates de borrar el recuerdo Esa límpida tarde en que al son de mis ruegos En mi boca dejaste un rosario de besos En mi boca dejaste un rosario de besos De tu vida entera soy el único dueño Me verás cuando duermas acercarme a tu lecho Y sentir que en las sendas de tus labios ver mejor Voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos Voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos Condenarme al olvido será inútil quimera Como el sol en los ríos va mi alma en tus venas Y tu amor que es mi vida Aunque ya no lo creas Vivirá mientras vivas Vivirá cuando mueras Vivirá mientras vivas Vivirá cuando mueras No podrás olvidarme Me amarás en secreto No es preciso que me hables Para yo comprenderlo Porque siempre al mirarme Me dirá tu silencio Y otra vez quieres darme Un rosario de besos Y otra vez quieres darme Un rosario de besos Un rosario de besos Qeo ¿Quién o 12? Porque siempre al mirarme